Ven, primero una, después otra. A ver, esto es que hay. Esto es a lo bruto. Hay una arriba, creo que está. También está. Sí, va a ser difícil. Ahora, ahora. Una, una. No, aquí abajo. Primero una. Aquí, una, y aquí, dos. Esta. Una. Ahora, ahora. ¿Lo ves? Con tanta ayuda la junto, ¿eh? Hoy, 23 de abril, celebramos, no en la iglesia, pero sí en España, un centenario de Cervantes, ¿verdad? Pues en la lengua castellana hay un poeta lírico, poeta lírico es el que canta los sentimientos. Y ese poeta se llama Juan de la Cruz, un santo carmelita, San Juan de la Cruz, el poeta lírico más grande de la lengua castellana. Y de tantas cosas hermosas que escribe, voy a recordar solo una frase. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. ¡Aplausos! 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 Y yo, como labrador, a una labradora quiero. A una labradora quiero, labrador era mi padre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!